El agnosticismo, los agnósticos, agnosticismo, esta postura enseña que no hay suficientes pruebas para negar la existencia de Dios Y tampoco hay suficientes pruebas para ratificar la existencia de Dios, la postura de los agnósticos es de indiferencia Ellos dicen no negamos la existencia de Dios porque sería muy necio, tendríamos que ir a todo el universo y darnos cuenta que no existe Pero tampoco creemos que la Biblia es suficiente como para que nosotros creamos en el Dios de la Biblia Si algún día aparecen argumentos suficientes pero fuera de la Biblia porque ellos no creen en la Biblia Que nos convenzan que existe un Dios o que se nos presente personalmente, bueno entonces creeremos Pero por ahora nuestra postura es no negamos su existencia, no creemos tampoco en su existencia No hay suficientes pruebas ni para una ni para la otra postura Lamentablemente hermanos en la iglesia tenemos gente que podríamos decir entre comillas son agnósticos ¿Por qué? porque son personas que viven un cristianismo de me da igual Los agnósticos dicen me da igual, me da igual si existe o si no existe a mí que me importa, me da igual Hay cristianos que de alguna forma entre comillas les podríamos llamar agnósticos dicen voy a buscar de Dios Por si hay un Dios para que cuando me juzgue pues tenga un poco de misericordia de mí Pero no voy a ser tan santo como él manda porque qué tal si no hay un Dios y estoy perdiendo mi tiempo En lugar de disfrutar mi vida entonces hay muchos cristianos que podrían caer en esta categoría de agnósticos De una indiferencia, de una apatía hacia Dios no afirman la existencia de un Dios De tal forma que tú puedas ver en su vida los frutos cristianos Pero tampoco hermanos niegan la existencia de Dios completamente Porque es más ni lo conocen bien al Dios al que siguen Les pasa lo que a los atenienses que tenían un Dios no conocido, un altar a un Dios no conocido